Tengo miedo de que tú ya no me quieras como en aquellos tiempos de grata juventud El miedo que ahora siento es porque ya soy viejo y el corazón no quiere saber de ingratitud El miedo que ahora siento es porque ya soy viejo y el corazón no quiere saber de ingratitud Lo digo porque he visto a muchos ser el viejos tirados en la calle sin ninguna ilusión Les han dado en el alma el golpe del desprecio Los rechazan por viejos, ya no les dan amor Les han dado en el alma el golpe del desprecio Los rechazan por viejos, ya no les dan amor Lo que siento es un cruel presentimiento Un miedo tenebroso porque ya soy de edad Pienso que como aquellos que he visto por la calle tal vez en un mañana mi vida rodará Pienso que como aquellos que he visto por la calle tal vez en un mañana mi vida rodará Lo digo porque he visto a muchos ser el viejos tirados en la calle sin ninguna ilusión Les han dado en el alma el golpe del desprecio Los rechazan por viejos, ya no les dan amor Les han dado en el alma el golpe del desprecio Los rechazan por viejos, ya no les dan amor Les han dado en el alma el golpe del desprecio Los rechazan por viejos, ya no les dan amor Les han dado en el alma el golpe del desprecio Los rechazan por viejos, ya no les dan amor Los rechazan por viejos, ya no les dan amor Los rechazan por viejos, ya no les dan amor Los rechazan por viejos, ya no les dan amor Los rechazan por viejos, ya no les dan amor Los rechazan por viejos, ya no les dan amor Los rechazan por viejos, ya no les dan amor Los rechazan por viejos, ya no les dan amor Los rechazan por viejos, ya no les dan amor Los rechazan por viejos, ya no les dan amor Los rechazan por viejos, ya no les dan amor Gracias por ver el video.